¡Hola Jussi! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube! Yo soy Jussi y en este video les voy a enseñar las que se describen... ...y trae su perra La verdad es que es muy fácil... Muy fácil Se ven mis padres Y pues aparte Te ayudan a tener tu cabello recogido Te ayudan a tener tu cabello recogido Y pues nada, vamos a ver Cómo se hacen porque ese video es muy largo Vamos a ver Me quedo el cabello Después de que también las trinas Después yo las traía Porque yo duermo con ellas Me gusta mucho Es una trina Y así como que Quitándome las trinas Entonces pues vamos a empezar Con lo que vamos a ocupar Mientras termina Vamos a ocupar unas listas Un cepillo Un peinito con punta Y un atendido Y a ver Cero Y pues si te quieres Una prensa grande Pues simplemente Una liga un poco más grande Que esta Una negra Así que no se ve Ahí está Una liga más grande También se pueden usar Estos peines O con los que tú uses Así que vamos a empezar Lo primero Lo primero es Hacernos una división De las hojas En nuestra cabeza Con el peine Ya sea este de punta O este Con la puntita Nos vamos a hacer así Desde nuestra nariz Nos vamos allá Para hacernos A la mitad Y pues después Ya que nos hicimos la separación Esto puede ser con el cabello mojado O con el cabello seco O como quiera La verdad Esta es muy fácil De hacer Pero Yo lo manejo mejor Con el cabello mojado Entonces Nos vamos a agarrar Antes de todo Nos vamos a agarrar Con una liga grande Que si la vamos a ocupar La liga grande Vamos a agarrarla Y vamos A agarrar Esta parte del cabello Y vamos a empezar A enrollar Bueno Yo tengo fleco Y así lo enrollo Para que no se desagra Y vamos a enrollarlo así Y vamos a hacernos Una cebolla Así como Y ya que nos agarramos Así es muy raro Ya que nos agarramos Esta parte de este lado Nos la vamos a mojar Ahora ya está mojada Tiene que quedar así Bien mojada Que se vea El brillo En la luz No sé si ustedes lo capten Pero se ve el brillo Bien Entonces así Se tiene que ver Ok Cuiden que no tengo Ningún aparato cerca Ningún Enchufe cerca Porque Les pueda O sea Y ahora que ya Nos vamos a hacer Esta parte del cabello No nos vamos a tener Desenredar Nos vamos a desenredar El cabello Para Poder manejarlo Y ahí está Ahora nos vamos a desenredar Así Y hacia acá Para poder agarrarnos A nuestro cabello Vamos a tener Abierto Nuestro piel Aquí lo vamos a abrir Para armar Para no Mientras lo agarramos Ahora voy a hacer Una cepa Vamos a hacer Así Vamos a agarrar Esta parte La partecita Esta de aquí De enfrente Esa Hacia adentro Aquí está Y vamos a empezar A atrever Hacia Dentro Ahí están Los tres Hacia adentro Luego nos voy a hacer Dos prensadas Y después Ya el tercero Vamos a ir agarrando Un poquito De aquí De metido Mis pequeños Para que nuestra prensa Se vaya formando Hacia adentro Hacia adentro T subsolo Y después Y ya está. 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 Ahora les voy a poner una cámara rápida para que no se aburren mal. Y ya está. 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 Nos vemos la próxima semana. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.